Ayer descubrimos que en la pasta de dientes que acababa de comprar estaba Nezuko Wawa Uiwa Esto es porque vi unos vídeos virales en los que se veían muñecos distintos Pero lo que no sabía es que alguien había metido a Nezuko ahí Esa persona fue Takashi Horas antes entró en mi casa para meterla adentro y esconderla sin que yo me diera cuenta Ahora todo tiene sentido Y no voy a dejar que esto se quede así